Y les hablamos ahora de otro robo, en este caso en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de las Heredades, en Almoradí. Al parecer los hechos ocurrieron en la noche del 19 al 20 de abril. Fue en la mañana de ayer miércoles cuando los responsables de la iglesia descubrieron este robo, que ya ha sido denunciado ante la Guardia Civil. Los ladrones, según nos han contado, se habrían llevado la recaudación de las velas y los pendientes, la medalla y la cadena de oro de Nuestra Señora del Rosario. Causaron también importantes destrozos en armarios y la maquinaria de las campanas. Calculan que los años pueden alcanzar los 10.000 euros. Al parecer esa misma noche se llevó a cabo un robo de similares características en la parroquia de San Fulgencio.